Hola y bienvenido a mi canal, hoy vamos a hacer salsa roja. Para la salsa roja necesitamos 5 chiles guajío, 6 chiles de árbol, 2 dientes de ajo, 50 ml de caldo de pollo o un cubo concentrado de caldo de pollo, sal a gusto. Empezamos poniendo 2 tazas de agua a hervir. Mientras hirve el agua sacamos las semillas de los chiles guajío. Lo que vamos a hacer es abrir el chile por la mitad y sacarle todas las semillas y así con todos los chiles. Si te gusta el picante puedes agregar más chiles. Una vez listos todos los chiles vamos a ponernos al sartén. Vamos a tostearlos bien y vamos a ponerlos en agua que previamente hemos hervido. Mientras se hierven los chiles guajío vamos a poner los chiles de árbol en el sartén y vamos a tostearlos. Una vez tosteados vamos a ponerlos con los otros chiles en agua. Una vez hidratados vamos a sacarlos y ponerlos en la licuadora. Ponemos 2 dientes de ajo pelados previamente. Disolvemos un cubito de caldo de pollo en un recipiente con 50 ml de agua sobrante de los chiles. Y si usas caldo de pollo no olvides poner sal. Agregamos el caldo en la licuadora y lo licuamos todo. Y aquí está nuestra salsa roja taquera. Si te gustó nuestra receta síguenos, danos like y compártenos en redes sociales. Y no olvides cocinar con Cosmin.